En el marco del mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama, el secretario de Salud Gilberto Breña informó que a nivel nacional Zacatecas ocupa el cuarto lugar con la menor tasa de defunciones por esta causa e hizo un recuento de las opciones con las que cuenta el sector salud para prevenir y tratar esta enfermedad. Si nos ponemos a ver los cánceres de la mujer, el que tiene el segundo lugar es el cáncer de cérvico uterino que se presenta en mayores de 25 años y en el cual nos encontramos en el cuarto lugar con la menor tasa de mortalidad a nivel país. En Zacatecas brindamos y hacemos citologías a todas las pacientes desde que inician vida sexual activa hasta los 34 años de edad y posteriormente se hace detección de PCR para BPH en mujeres de 35 a 64 años. Todos estos servicios son gratuitos dentro de la Secretaría de Salud y actualmente se han realizado prácticamente 61 mil tamizajes para prevención de cáncer cérvico uterino. El primer lugar lo ocupa el cáncer de la mujer, el cáncer de mama y su preponderancia es entre los 54 y 60 años de edad. ¿Qué es lo que hacemos dentro de los servicios de salud? Primero, se fomenta la autoexploración clínica. La mujer tiene que conocerse para poder detectar cualquier cambio. Entonces, la autoexploración y la exploración por un médico en mujeres de 25 a 39 años es muy importante para detectar cualquier cambio. De los 40 a 69 años hacemos la mastografía bianual buscando algún cambio que pueda orientarnos a que hay alguna patología. Destacó que en lo que va del año en el estado han llevado a cabo 16 mil mastografías como una manera de detectar el cáncer y así poder prevenir fallecimientos. En el estado de Zacatecas actualmente contamos con dos clínicas de colposcopía, una UNEM de DICAM, que se han fortalecido con más de 15 millones de inversión desde un ultrasonido especializado para mama. Se han contratado cuatro médicos radiólogos con subespecialidad en cáncer de mama. Y la cantidad que se ha realizado durante este año es aproximadamente 16 mil mastografías. Todo esto ha originado que haya una detección más temprana, más oportuna. Y aunque hemos visto que ha aumentado el número de casos, también hemos visto que el número de defunciones por cáncer de mama ha ido disminuyendo en los últimos años. Entonces, un mensaje muy especial a todas las mujeres a que se realicen la mastografía después de los 40 años, a que se hagan la autoexploración y que ante cualquier cambio acudan al sector salud para poder tener un diagnóstico oportuno y que el tratamiento sea en etapas iniciales donde podemos lograr la curación. Respecto a la recién iniciada campaña de vacunación contra la influenza, informó que han aplicado hasta el momento 13 mil dosis e hizo hincapié en que los grupos vulnerables llevan prioridad. La Secretaría de Salud llevamos aproximadamente 13 mil dosis aplicadas, pero queremos hacer patente que el inicio de la vacunación es para personal de salud, que es el que está más vulnerable porque es el que está en contacto con los pacientes y que tenemos que protegerlo. Son las mujeres embarazadas, porque la mujer embarazada, si se vacuna, va a proteger a su niño durante los seis primeros meses, ya que en esta etapa no se puede aplicar la vacuna al niño. Los niños menores de cinco años, los adultos mayores y toda persona que tenga alguna comorbilidad, como puede ser diabetes, hipertensión, inmunosupresión. Entonces, la vacuna ha ido llegando en forma paulatina. Pedimos comprensión a la gente y que primero vacunemos a los grupos vulnerables y a la gente que tiene más riesgo con esta enfermedad. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 15, Alejandra Márquez.